¿Por qué comprar en Comercial Distribal? Te enseñamos 7 razones para hacerlo. Importamos máquinas seleccionadas para ti con una gran relación calidad-precio. Desde nuestros almacenes en España, enviamos en 24 horas a toda la península incluidas botellas de gas. Tenemos asesoramiento técnico y telefónico antes durante y después de la compra. Tenemos vídeos tutoriales de todas nuestras máquinas para facilitarte la puesta en marcha y el manejo. Tenemos todos los recambios que necesitan tus máquinas. En caso de avería, recogemos, reparamos y te devolvemos tu máquina sin ningún coste adicional. Tenemos una gran variedad de botellas de gas, argón puro y mezcla sin alquiler ni contrato. ¡Gracias!